Un muro. ¿Perdón? Por un lado, hay fuerzas conservadoras y reaccionarias representadas en el Partido Popular y en Vox. O bien abrimos la puerta a ese movimiento o lo frenamos en seco. Erigiendo un muro, erigiendo un muro, erigiendo un muro. No por decir muchas veces la misma mentira se convierte en verdad. Esto ya pasó durante la pasada legislatura con cosas que no dije y que ellos dijeron que yo había dicho. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se comentaba que usted nunca ha dicho que gobernara con Podemos. Y luego se demostró cuando se recuperó la hemeroteca que era mentira. ¿Pactará? ¿Sí o no? Luego vamos al desarrollo. Que ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. Con el populismo no vamos a pactar ni antes, ni durante, ni después. Podemos tiene que explicar cuáles son sus vínculos con Venezuela y tiene que hacerlo ya. No pactaré con el populismo. Buenas noches España y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han visto a Sánchez. Tiene dos muros. Dos muros claros. El de su intolerancia y el de sus mentiras. Mucha gente llama a Sánchez como si fuera Pinocho. Y es verdad. En un principio Sánchez fue creado como Pinocho. ¿Y a qué se parece Pinocho? Por las mentiras que decía. Pero al final Pinocho era un ser entrañable. Pero al final Sánchez poco a poco se fue transmutando o fue mutando en el muñeco diabólico. Y tenemos ahora mismo un chuki directamente mentiroso y peligroso. Y esa es la situación del país. Un tipo, amigos, que lógicamente no puede llevar ninguna democracia liberal, ninguna democracia burguesa. Porque lo que pretende directamente es crear aquí una satrapía. Pero hoy es un día bueno para todos los demócratas. Hoy es un día bueno para todos los españoles. Hoy hay partido, amigos, porque el Jueves Negro, que ya está viviendo el Partido Socialista, es de órdago, directamente. Los jueces, amigos, le han dado un varapalo en todo el hígado al señor Sánchez. Tanto el Consejo General Poder Judicial que le ha acogido a su fiscal general y ha dicho que no es válido. Tanto el Tribunal Supremo que ha dicho que la Presidente del Consejo de Estado no cumple los requisitos. Pero, ojo, hay muchísimas más cosas. Por un lado, el Tribunal de Cuentas revela incumplimientos en contratos de la Fundación Sapicada por Tito Berni. Metiendo el dedo directamente a la Fundación de la señora Nadia Calviño. Por otro lado, que le han dicho las grandes empresas. Han dicho que si no hay estabilidad jurídica, que se marchan. Atención que Resol dice que si en España no hay estabilidad jurídica, inversiones valoradas en 1.500 millones de euros se irán a Portugal o a Francia. Y, ojo, que es que este Sánchez no tiene remedio. No tiene remedio. Si éramos pocos, como siempre decimos, parió la abuela. Atención, en esa entrevista que ha hecho hoy en la televisión pública que pagamos todos y que, lógicamente, más que informar, pues intoxica, directamente Sánchez, pues, ha dicho lo siguiente. Dice que el día 23, sí, lo vi claro. Esa noche muchos españoles respiramos aliviados ante la alternancia que existe a un gobierno o la alternancia de un gobierno de Fijó y Abascal. Pero en ese mismo corte hace referencia que, por ejemplo, en Italia no pudieron evitar un gobierno de ultraderecha. Escúchenlo. Sí, 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 yo lo vi claro esa noche. Creo que muchos españoles respiramos aliviados ante la alternativa que existía de un gobierno de Fijó y Abascal. Y desde entonces nos impusimos una cierta discreción porque la negociación para la investidura ha sido muy compleja, muy complicada. Posteriormente entraremos en detalle. Pero una vez alcanzada esa investidura y puesta en marcha el gobierno, pues, estoy dispuesto a responder a cualquiera de las preguntas. Pues, ojo, que también Sánchez, en esas declaraciones, luego ha declarado que han evitado un gobierno de extrema derecha como el de Italia. Ojo, esto ha provocado que Tajani, el ministro de Exteriores italiano, directamente le responda y diga que... Oiga, Sánchez, en España está en peligro el Estado de Derecho. ¿Gobiernan ustedes con los que quieren romper el país? Pero, a más, a más. Ojo, que el tonto del pueblo que gobierna la Moncloa nos está metiendo en un conflicto internacional sin precedentes. No solo se está metiendo directamente con Italia, insultando a su gobierno. No solo ha atacado a Argentina, insultando al señor Mele y apoyando a los peronistas. Sino, amigos, que directamente, de nuevo, ha metido la zarpa, que la tiene muy grande, porque este es como Jacobo, cuando más alto, más bobo, con Israel. Vean las siguientes declaraciones, que son declaraciones que han hecho directamente saltar por los aires las relaciones entre Israel y España. No, jamás en Israel es absolutamente deleznable, execrable. Yo les cuento una anécdota. En la reunión que tuve con el primer ministro Netanyahu en Israel, tuve que visionar durante 20 minutos atentados y crímenes de jamás en Israel. Les puedo garantizar que fue absolutamente, en fin, muy triste, fue muy duro ver las imágenes que nos puso el gobierno israelí sobre esos atentados. Y cuenta con nuestra condena y nuestra repulsa. También con nuestro compromiso, lo hemos hecho siempre público, de que jamás tiene que liberar a todos los rehenes que ahora mismo están en sus manos, en Gaza, sin ningún tipo de condiciones y de manera inmediata. Pero con la misma convicción, tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario. Y en segundo lugar, es evidente que tenemos que plantear una solución política para acabar con esta crisis. Y esa solución, a mi juicio, pasa por el reconocimiento del Estado palestino. Se habla mucho de la solución de los dos estados, pero me decía el embajador palestino cuando estuve con él hace unas semanas, en realidad es la solución de un Estado. Atención amigos, esto es, de verdad, esto es una declaración de guerra a Israel. Primero decirle que no está cumpliendo el derecho internacional. Pero a ver, saca mantecas, que Israel está cumpliendo el derecho internacional a rajatabla. Que es el derecho a la legítima defensa. A ver si te enteras. Que podrás engañar a cuatro analfabetos que te rodean. Pero al mundo, a la política internacional, tus declaraciones son declaraciones de guerra. Y luego, lo que quiere que se reconozca, un Estado palestino. Que esto supondría directamente abrir el mundo, o las relaciones internacionales, a regímenes relacionados con terroristas. Y sería un paso adelante del terrorismo internacional. Pero, ¿qué dice este tipo? Pero atención, que Netanyahu ha llamado a consultas directamente a su embajadora y a la embajadora de España en Israel. Vean el siguiente vídeo. Israel ha llamado a consultas a su embajadora en España, Rodica Radiangordon, tras las últimas declaraciones realizadas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, según ha informado el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, en un mensaje en X. Por otra parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha convocado de nuevo a la embajadora española, Ana Salomón, para una reprimenda por las vergonzosas declaraciones de Pedro Sánchez durante su entrevista este jueves, en la que expresó, francas dudas, de que las fuerzas israelíes estén respetando el derecho internacional en su ofensiva sobre la Franja de Gaza. Netanyahu le recrimina a Sánchez que se pronunciase en este sentido el mismo día en que terroristas asesinaron a tres israelíes en Jerusalén. Un ataque que sí reivindicó jamás. Es que encima no tiene ningún tipo de comportamiento ni moral, ni ético, ni nada parecido. Porque, claro, esto, amigos, se lo voy a traducir. Esto es una guerra diplomática total. Cuando se lleva a consultas a tu embajadora, lo traes a consultas a tu país, o sea, que lo retiras de un país, y llamas a consultas al embajador del otro país, es un estado casi de preguerra. Porque Israel ahora mismo ve en España, pues, un país enemigo. Ojo, Israel, una potencia mundial, con unas relaciones extraordinarias con Estados Unidos, y España, amigos, que empieza a ser un país apestado en manos de comunistas y psicópatas que están haciendo todo lo contrario que se tiene que hacer en un gobierno. Pero hoy, amigos, lo vuelvo a repetir, hoy es un gran día. Porque, atención, que es el principio del fin de Pedro Sánchez. Si ayer fue una bajada de pantalones, hoy hemos visto a los jueces directamente ponerse en pie de guerra, y han dicho a Pedro Sánchez, y han dicho a Pedro Sánchez que van a luchar hasta el final. Pero antes de nada, permítanme, porque hoy, amigos, como siempre les digo, empieza la revolución contra el eje del mal. Y con nosotros tendremos a los mejores. Con nosotros tendremos a don Roberto Centeno. También estará el señor Dalmao con todos nosotros, Ana Ruiz, que viene aquí al trato hoy del Mundo Rojo, junto a Carlos Paz, y el señor Brown, Cristiano Brown, en un programa que todos ustedes no se pueden perder. Recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de la Comunidad Autónoma Valenciana, de Murcia, de Sevilla, de Islas Canarias. También nos pueden ver a través de las aplicaciones en teléfonos móviles, en tablets, en televisiones inteligentes. Si uno tiene una televisión inteligente, comprese un 5TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y como siempre digo, para todos los amigos que están en Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku, en redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y recordarles el número de WhatsApp que sale en pantalla, 669-728-673, donde nos pueden mandar todos sus mensajes. Y ojo, que la guerra total de los jueces contra el sanchismo ha empezado. Atención, la rebelión del Poder Judicial ante el golpe al Estado de Derecho ha empezado y ha empezado con más fuerza que nunca. Lo hemos visto hoy. A los sicarios del sanchismo han sido directamente expulsados, renegados, escupidos, maltratados, porque ninguno de sus sicarios jurídicos directamente cumple los requisitos. El Consejo General del Poder Judicial ha vetado, atención, por 8 nos, 7 sis y una abstención al Fiscal General del Estado, al señor García Ortiz, por falta de idoneidad. Atención, es algo histórico, histórico en la historia de España. Esto lo digo para que algunos que se tienen que subir los pantalones, pues lógicamente se den cuenta, porque la nación no está dispuesta a morir. Y los jueces hoy han dado una lección de valor. Sí, señores, hay que actuar así, no hay que dejarle pasar ninguna. ¿Y por qué directamente ha dicho esto? Pues lo siguiente, amigos. Atención, que en su momento este señor pues nombró fiscal de la sala togada de lo militar a su mentora, a la señora Lola Delgado. Y esto lo han considerado como una desviación de poder para beneficiar a su mentor directamente. Pero ojo, que el Consejo General del Poder Judicial también ha visto una pasividad fuera de lo común ante la petición de ayuda de los fiscales y el ataque que están haciendo los separatistas y el gobierno de España por el Lord Fair. Atención, que mientras están pidiendo ayuda porque el gobierno quiere ir a por aquellos que juzgaron el 1 de octubre y los separatistas también con comisiones en el Parlamento, este individuo, este comisario directamente mira hacia otro lado. Y ya le hemos visto cómo actúa. Porque ya el Tribunal, el Consejo General del Poder Judicial o cuando echaron en su momento a la señora Delgado ha dicho que él no va a quitar a la señora Delgado. Esa es otra, directamente. Pero a esto hay que unir lo siguiente, amigos. Hay que unir lo siguiente porque el Supremo ha anulado el nombramiento de Sánchez a Magdalena Valerio como presidente del Consejo de Estado. Atención, esta sentencia del Supremo que sale el mismo día considera que las ministras socialistas no reúnen los requisitos legales de jurista de prestigio, de reconocido prestigio. Es una sentencia dictada en función a una demanda puesta por hay derecho. Y lo más importante, atención, que Bolaños, el hombre que susurra por caminos desconocidos y por los pasillos de Moncloa, fíjense lo que ha dicho. Atención, es que la guerra ya es total. Dice, ha descalificado directamente las decisiones judiciales al estilo chavista y ha dicho que la recurrirá o directamente la va a incumplir. A ver si se entera el del discursito de ayer. Que estamos en una guerra total porque esto es un golpe de Estado y los jueces, amigos, han dicho que hay esperanza, que hay partido, que este partido lo vamos a ganar. y Sánchez por primera vez recula. Sánchez empieza a hundirse porque sus incumplimientos de las leyes cada día son más fragantes y si el Poder Judicial, el poco que queda, está dispuesto a luchar, seguramente que podamos tumbarle con la ayuda de todos. Por lo tanto, amigos, primera caída de Sánchez a la lona después de tantos golpes recibidos por los demócratas y los patriotas. Y recuerden que no les engañen los periodistas que venden aguas frescas porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar hoy. Y una de las cosas que nadie ha entendido hasta ahora es por qué Sánchez pues de nuevo le ha dado la posibilidad a Marlaska de estar en el Ministerio del Interior. Un Ministerio del Interior que ha sido un auténtico desastre durante estos cuatro años. Y ahora, pues, lógicamente, Marlaska, seguramente, que tiene muchas cosas que contar y muchas cosas que tapar. Y a que a Sánchez no le interesa que hable. Pero miren lo que dice la siguiente noticia. Dice, el silencio miserable de Marlaska ante las agresiones a policías y guardias civiles no puede quedar impune. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a don Samuel Vázquez. Buenas noches, don Samuel. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Encantado de estar contigo. El placer es nuestro. Don señor Vázquez, hemos visto, y bueno, Sánchez le ha dado de nuevo la posibilidad a Marlaska de continuar en el Ministerio del Interior, pero un Ministerio del Interior que siempre ha dejado de lado a policías y guardias civiles ante el aumento de agresiones constantes que están sufriendo por parte de una delincuencia que cada vez es más grande y una policía que cada vez tiene menos autoridad y menos recursos para enfrentarse al crimen organizado o al crimen en general. Bueno, has hecho una pregunta antes, una reflexión sobre por qué había repetido Marlaska. Yo creo que está claro por qué ha repetido Marlaska. Marlaska es un genio, solo que es un genio al servicio del mal. Es de los pocos que puede continuar la labor de estos cuatro años y cuando te digo de los pocos incluyo también a los mandos policiales que han estado por libre designación a su servicio y según me informan algunos sindicatos policiales, algunos de ellos a punto de jubilarse van a hacer una triquiñuela, una especie algo con la ley para poder tirar con ellos hasta el final de la legislatura llevándolos hasta los 67 años. Es decir, que yo creo que ya ni encuentra mandos suficientes para perpetrar todas las cosas que ha hecho mal. Evidentemente, Europa primero y ya en España vive una nueva realidad delincuencial, una nueva realidad criminal a la que no estábamos acostumbrados a principios de este siglo, en la década de los 90 y el modelo policial desde luego con Marlaska no se va a adaptar a esa nueva realidad criminal. Hablamos de 12.000 agresiones al año, eso es una borrada, estamos en récords históricos y en estos estadios de degradación criminal que ya no son, repito, los de hace 20 años, en estos estadios de degradación criminal la autoridad tiene que imponerse y la autoridad solo es autoridad cuando se puede imponer por la fuerza. si no tienes la fuerza suficiente para imponerla deja de ser autoridad. No deja de ser autoridad, pierdes la autoridad y el problema de la autoridad es que cuando la pierdes siempre la gana alguien y quién la va a ganar si la pierde la policía. Tenemos los ejemplos de Sendinís, de Malmo, tenemos los ejemplos de Marsella, para que todos los ciudadanos sepan quién gana la autoridad cuando la pierde la policía. Señor Vázquez, por ejemplo, vemos que la policía o la Guardia Civil pues tiene muy pocos recursos para enfrentarse a gente muy peligrosa pero sin embargo vemos que en Ferraz, en la manifestación de Ferraz pues sí ha actuado con una contundencia a veces un poco sobrada. No, pero esto es precisamente de lo que te estaba hablando. Ferraz es el ejemplo evidente de por qué Marlaska sigue. Ferraz es un dispositivo oficial creado prácticamente con dos misiones, con dos objetivos fundamentales. Uno, el de que se crearan disturbios, prácticamente todas las tácticas escogidas incluida la sobredimensión del dispositivo incluida la puesta en escena de una barrera y una línea de policías, una barrera de vallas y una barrera física y una línea de policías hacia la cual los manifestantes pudieran dirigir su ida, manifestantes que evidentemente sentían rabia interior porque les estaban robando la democracia y en el resto de sedes de España no hubo vallas, no hubo línea policial, no hubo incidentes. En esta hasta poner a los policías de a pie y de frente para que la gente redirija su ida. Marlaska es un genio para eso. Es decir, desde el primer día las órdenes de usar gases lacrimógenos, cosa que nos hacía desde hacía años y años en Madrid, que no se utilizaban en manifestaciones muchísimo más violentas, la manera en la que han utilizado los enfrentamientos y los acción de los relacionamientos que se supone están para evitar avalanchas y para aislar a grupos ultras y aquí cumplieron una función absolutamente distinta. Es decir, se supone que las tácticas de las generales de intervención policial están para convertir el caos en orden y aquí convirtieron la orden en caos. Todo el dispositivo está creado, uno, para crear los atacados necesarios para justificar el uso de la fuerza, la violencia necesaria para justificar el uso de la fuerza y así poder hablar de estas cosas y no de que nos estaban robando la democracia y el plan B es que esa ira se dirigiera siempre no hacia los que dan las órdenes, no hacia los políticos y los mandos escogidos por este por libre designación, sino a los policías a pie de calle. Y, bueno, es un genio. La realidad es que si vas a las redes sociales y haces un barrido de los primeros días a partir de la firma de la ley de amnistía verás que prácticamente todos son mensajes contra Sánchez y contra Marlaska y a partir de las cargas y a partir de los botes de humo prácticamente la mitad de los mensajes, de los insultos son contra los policías. Yo, sobre esto en la asociación llevamos años hablando, ya hemos escrito incluso libros de ellos, nosotros creemos que es una estrategia política que saben llevar muy bien a cabo, yo la llamo la lucha entre iguales y es que mientras nos roban todo, mientras nos roban la democracia, tienen a la gente insultándose con sus vecinos, porque al fin y al cabo el policía que está a pie de calle es tu vecino de puerta, es tu hija con su hija a baile o a baloncesto, por eso lo llamo la lucha entre iguales, al final el carnicero acaba insultando a la policía. Bueno, es una estrategia política, todo el dispositivo de Ferraz es un dispositivo mucho más político que profesional y por si alguien tiene dudas, quiero recordar que probablemente el peor dispositivo de UIT que se recuerde en los últimos 20 años fue el de rodear al Congreso las marchas de la dignidad, no sé si se acuerdan aquel famoso 70 que quedó abandonado, invitaron a refriegar y le tiraban de todo, policías que no mataron de milagro, pero algunos acabaron en hirnos graves y nadie mandaba allí a ninguna unidad para apoyarlos, no se acordaron de aquello. Al día siguiente el enfado de las unidades fue tanto que en Moratalaz fueron a buscar la furgoneta del mando y la zarandearon y pidieron que saliera y la zarandearon lo cual abrió todos los telediarios. Bueno, vayan a buscar dónde estaba o dónde se fue el jefe de aquel dispositivo después de aquella hazaña, embajada de Rusia, la embajada que más se cobra del mundo y dónde está la única persona que aceptó hacer de cabeza de turco y fue pesado por aquel gravísimo o malísimo dispositivo donde se fue unos años después, embajada de México triplicando sus cuentos. Resumen, si sirves bien al poder te va muy bien, si sirves a los ciudadanos te va un poco peor. Arlaska es un genio diseñando ese tipo de planes entretener a la gente, hacer que nos discutemos entre nosotros mientras nos roban lo poco ya que nos queda de esta democracia. Y ya a la vez una última pregunta. Bueno, dentro de poco se ha tramitado en el Congreso una ley de amnistía que directamente pues va a borrar todos los delitos que cometieron los golpistas en Cataluña. después de ir la policía en las condiciones que fue a Cataluña, después de dejarse la vida allí, muchos de ellos han quedado en sillas de ruedas. Claro, ver que su gobierno pues directamente le traiciona y da la razón a aquellos que les agredieron, que les atacaban y que querían romper la nación. Y claro, ver ahora esas manifestaciones, ¿hay algún tipo de posibilidad de la policía de negarse a ejecutar esa respuesta que exige Marlaska? ¿Habría algún modelo o entrarían directamente en un conflicto de obediencia? No, aquí la respuesta es siempre, es que el problema es que la gente, muy poca gente sabe de orden público. Es decir, es una, las unidades de orden público ni siquiera los policías que no han estado en ellas saben de orden público. Entonces, yo quisiera siempre focalizar que en orden público se trabaje en equipo, en grupo, siempre en bloque. Por pura supervivencia uno no puede tomar decisiones individuales. Entonces, ¿qué material antidisturbio se usa? Jumígeno, lacrimógeno, ¿qué tipo de tácticas se utiliza? Fraccionamiento, embolsamiento, ¿cuándo empieza una carga y cuándo no? Lo deciden dos o tres personas, el equipo de mando, que puede ser un delegado del gobierno y dos mandos policiales. El que está debajo del casco no tiene ninguna capacidad de decidir. ¿Por qué? Primero, porque ya el mero hecho de tener un casco te limita la visión periférica, pero es que además ese señor solo vea dos o tres metros delante de él. Luego, es imposible que en un dispositivo tan grande sea él el que decida si utilizan fumígenos, lacrimógenos, no sabe lo que hay detrás, no sabe lo que viene por la izquierda, recibe órdenes. Y se supone que recibe órdenes que son proporcionales, que son órdenes profesionales, ¿no? Lamentablemente, muchas veces son políticas. Ya acaban a los pies de los caballos siempre los mismos. Hemos hablado usted de Cataluña. Allí fue la UPR a partirse la cara. Allí estuvieron meses metidos en un barco, los insultaron, los humillaron y efectivamente la ciudadanía no lo entiende. Kilos y kilos de adoquines, policías lesionados de manera grave y la orden era aguantar, aguantar, aguantar. De repente, van aferrar, familias, niños, ancianos y cuatro ultras en primera fila que mueven una valla y empiezan las cargas y se lanzan gases lacrimógenos. La gente no lo entiende. Es normal que no lo entiendan. Pero no tanto por lo de Ferraz sino por lo de Cataluña fue una ignominia, una auténtica ignominia. Y todo lo que ahora van a dar, lo van a firmar, esta ley de amnistía son unas sinvergüenzas, unas sinvergüenzas. Y todos van a acabar amnistiados, volverán a puestos de 4.000, 5.000 euros después de todo lo que hicieron y los únicos que van a asumir el coste por aquello son de momento los 40 policías nacionales que siguen imputados por causa criminal por los hechos de aquellos días. Esos son los únicos que van a asumir el coste de un golpe de Estado que generó altas dosis de violencia, que dividió a la población. Esos son los únicos que van a asumir el coste. Bueno, yo poco tengo que decir a los que firmen, a los que apoyen, a los que pacten, a quienes sean. Son todos unos sinvergüenzas. Pues don Samuel Vázquez, un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo y mucho ánimo en sus reivindicaciones y en esa lucha para que haya una policía del siglo XXI aquí en España. Seguiremos luchando. Un saludo a todos. Un fuerte abrazo. Cuídese usted mucho. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar porque hoy es un día grande. Lo voy a repetir. Hoy es un día muy grande porque el Poder Judicial está dispuesto a luchar hasta el final contra el golpe de Estado. Y lo ha demostrado. Atención. Vamos a ponerle el siguiente vídeo donde dice que el Poder Judicial declara no idóneo al fiscal general por primera vez en la democracia. Vamos a escucharlo. Este jueves en contra de que Álvaro García Ortiz continúe como fiscal general del Estado al considerar que no es idóneo para el cargo emitiendo así una opinión que no es vinculante por lo que el gobierno podrá seguir adelante con su renovación pero que sí es inédita en democracia ya que hasta ahora el Consejo General del Poder Judicial no había informado en contra del candidato de Moncloa. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalan que de los 16 vocales que forman actualmente el Consejo 10 conservadores incluido el presidente interino Vicente Gilarte y 6 progresistas sólo 15 han participado en el debate sobre García Ortiz. El vocal Enrique Lucas alineado habitualmente con el bloque progresista se ha ausentado porque su hermano es uno de los cinco magistrados que firman la reciente sentencia del Tribunal Supremo que achacó a García Ortiz una desviación de poder por ascender a su predecesora Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal por haber estado al frente del Ministerio Público. El Consejo ha declarado no idóneo a García Ortiz por ocho votos contra siete. Hasta ahora el Consejo General del Poder Judicial había avalado a los candidatos elegidos por el gobierno primero por unanimidad y ya en los últimos tiempos por oposición interna. Pues amigos una más y esto es importante además que es importante por una sencilla razón ayer ayer ya les hablamos de que el informe que avalaba la amnistía que se podía tramitar la amnistía en el Congreso de los Diputados al parecer no se sabe quién lo ha firmado no se sabe si lo ha firmado el letrado mayor o los asesores jurídicos pero nadie se responsabiliza de ese informe. Si esto pasa directamente donde tiene que pasar que es al Tribunal Supremo pues es un ápice de esperanza. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo sí puede hacer justicia. ¿Qué quiere decir? Que si han cometido un delito de prevaricación que si han cometido la mesa un delito de prevaricación por tramitar una amnistía de forma fraudulenta y sin cumplir los requisitos pues lógicamente irán al calameco y se acabará la ley de amnistía. Pero es que además le están diciendo a Sánchez el poder judicial que se ha revelado contra la amnistía está diciendo tu fiscal general del Estado es un cipallo que no cumple los requisitos básicos para tener ese puesto porque es un sectario. Y amigos esa es la situación por eso la situación de ayer a hoy ha empezado a cambiar. Y antes de seguir permítanme presentar a don Fernando Martínez Dalmá. Buenas noches don Fernando ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Digo que además que usted es un jurista reconocido que es una buena noticia ver al poder judicial dar un golpe encima de la mesa ya le dieron un golpe al nombramiento de la señora López Delgado el Supremo que dijo que tampoco cumplía los requisitos y ahora otro golpe o sea esto por primera vez empezamos a ver que Sánchez empieza a recibir golpes duros y hoy ha caído a la lona directamente. Bueno no sé si ha caído a la lona ojalá caiga a la lona por KO no a los puntos sino por KO ya directamente y no pueda seguir el combate y lo demos por ganado ¿no? Esto vamos sería nuestro sueño principal pero bueno sabiendo que las decisiones de nuestro más alto tribunal como es el Tribunal Supremo pues ya el propio gobierno dice que no se van a acatar y que no se van a tener en cuenta por este gobierno pues ya sabemos a dónde vamos lo que hemos visto con el Consejo General del Poder Judicial entiendo yo que no podía ser de otra manera porque nuestro Consejo General del Poder Judicial va de la mano de nuestro alto tribunal nuestro Tribunal Supremo ya que el Constitucional está tomado y o son ellos o no es nadie ya porque ya no queda absolutamente nada en este golpe de Estado que se está dando repito no queda nada en este golpe de Estado que se está dando porque se está animando auspiciando desde el gobierno a que se incumplan reiteradamente las instrucciones las resoluciones de nuestro Tribunal Supremo y también de nuestro Consejo General del Poder Judicial evidentemente 8 a 7 y el señor Baltasar Garzón de la mano de Dolores Delgado y de la mano de Álvaro García Ortiz no son más que la correa de transmisión de este presidente de gobierno ignominioso que tenemos que lo único que busca es acabar con la independencia judicial es acabar con la independencia de nuestro Estado soberano y acabar con la independencia de todos nosotros pero el Consejo General del Poder Judicial ha tomado una resolución importantísima que es oponerse la resolución de por sí es importante pero no podía ser de otra manera porque si hubiera sido la contraria es el final del Consejo General del Poder Judicial el final del Consejo General del Poder Judicial nos quedaría nuestro Tribunal Supremo y nuestro Tribunal Supremo bueno nosotros aún sin tribunales aún sin justicia y aún sin gobierno y aún sin nadie seguiríamos para adelante y seguiríamos luchando por nuestra patria pero animados por las resoluciones del Consejo General del Poder Judicial y animados seguramente por las resoluciones de nuestro Tribunal Supremo seguramente nos encontraremos más respaldados en la lucha contra esta indominia de este golpe de Estado que se está dando a través de la amnistía a través de la separación de España y a través de una izquierda que se ha vuelto completamente loca y está rompiendo España y nuestros derechos de libertades fundamentales y amigos este mensaje que ha dado el señor Dalmau es importante porque para aquellos que se bajan los pantalones a ver si se los suben eso es importante porque atención atención que la asociación de jueces es más importante que España la mayoritaria la APM niega que la ley de amnistía tenga encaje constitucional aunque se adorne con doctrina del Tribunal Constitucional escúchenlo la proposición de ley de amnistía ataca varios principios primero la separación de poderes porque pretende anular y dejar sin efecto decisiones judiciales no tiene encaje constitucional por más que se quiera adornar el preámbulo con doctrina del Tribunal Constitucional es tractada de resoluciones que dicen expresamente lo contrario pero ataca sobre todo a un principio esencial que es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley eso no se nos debería olvidar la ley de amnistía lo que crea es una clase privilegiada y da una patente de corso a los políticos para poder delinquir y sin ningún tipo de consecuencia porque vendrá otro político que ahora te indultaba hasta ahora te estaban indultando ahora ya va a ser mejor te van a amnistiar y van a decir además que el delito ha desaparecido al resto de ciudadanos les vamos a seguir exigiendo el cumplimiento de la ley al resto de los ciudadanos les obligaremos a cumplir la ley penal pero sin embargo si eres político vas a tener suerte y el delito se va a olvidar y el Estado te va a pedir perdón además y va a decir que no ha existido ese delito esa es la sustancial diferencia pues ole por esta asociación de jueces amigos y ole por el poder judicial que está en guerra que ha declarado la guerra el sátrapa de la Moncloa y el sátrapa de la Moncloa amigos está que tiembla no esperaba que las jueces se enfrentaran creían que el poder judicial ya lo tenía manoseado tenía a punto de caer pero aquí tenemos una nueva barrera de resistencia contra las hordas del mal pero ojo que en este jueves negro contra Pedro Sánchez en este jueves negro en este jueves donde ha sido vapuleado por todo el mundo por Israel por Italia por los jueces por los empresarios por todo el mundo menos por el que se tiene que poner los pantalones pues atención que críticas sin precedentes del expresidente del Tribunal Constitucional a la amnistía es un desafío al orden constitucional un expresidente del Tribunal Constitucional dando la cara y diciendo que esto es una aberración jurídica y un asalto al Estado de Derecho escúchenlo la amnistía entre las competencias que la Constitución atribuye al Parlamento cabe el dictado por este de una ley de amnistía como es obvio ya se ha dicho que soy laboralista no soy experto en el tema pero tras haber leído a la doctrina constitucionalista y publicista más solvente y aquí tenemos a Jorge Rodríguez Zapata como un exponente de ello creo que la respuesta adecuada a estos interrogantes es que no contrariamente a lo que sostiene la falaz exposición de motivos de la proposición de ley la Constitución no concede a las Cortes Generales un poder omnímodo como ocurre en el Reino Unido sino el que expresamente establece el artículo 66.2 de la Constitución a saber ejercer la potestad legislativa del Estado aprobar sus presupuestos controlar la acción del gobierno y las demás competencias que le atribuya la Constitución la amnistía la facultad de amnistiar supone una invasión por el poder legislativo en el ámbito que la Constitución reserva al poder judicial que es al que corresponde en exclusiva juzgar y ejecutar lo juzgado y por tanto pues ahí tenemos amigos más claro el agua el Parlamento tiene sus funciones tiene sus competencias y no puede tomar las competencias del poder judicial y la amnistía directamente es que anula el poder judicial y esta amnistía es un auténtico atraco a la democracia española pero sigamos porque el tsunami que ha recibido Sánchez la cantidad de bofetadas que ha recibido hoy hay que completarla con el que el Supremo ha anulado el nombramiento de Sánchez a Magdalena Valerio como presidente del Consejo de Estado vamos a escuchar el siguiente vídeo el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de la ex ministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado al considerar que no cumple con uno de los requisitos que exige la ley el de ser jurista de reconocido prestigio la sala de lo contencioso administrativo estima así el recurso presentado por la Fundación Hay Derecho determinando que Valerio solo cumple uno de los requisitos legales el de tener experiencia en asuntos de Estado el alto tribunal estima así que Valerio no cumple con el artículo 6 de la ley orgánica del Consejo de Estado la sentencia ponencia del presidente de la sala Pablo Lucas Murillo estima así dicho recurso el gobierno aprobó en octubre de 2022 el nombramiento de la ex ministra socialista Magdalena Valerio como nueva presidenta del Consejo de Estado que sustituía en el cargo a la ex vicepresidenta del gobierno María Teresa Fernández de la Vega pues ahí lo tenemos amigos pero que ha dicho el hombre que le falta oxígeno en el cerebro escuchen a Bolaños escuchen a esta declaración chavista atacando al Supremo directamente y diciendo que el Supremo está poniendo en duda o que determinadas entidades privadas pues le quiten competencias al gobierno esto es el colmo de los colmos lo que le está diciendo es que no cumple la ley directamente Bolaños Bolaños escúchenlo hemos conocido efectivamente un informe del Consejo General del Poder Judicial y hemos conocido también una sentencia del Supremo le digo pues en relación con la sentencia del Supremo por ejemplo pues miren creo que Magdalena Valerio está haciendo un gran trabajo como presidenta del Consejo de Estado creo que tiene una trayectoria muy dilatada tanto como funcionaria de carrera como responsable dentro de su carrera funcionarial de determinados puestos directivos ha sido consejera autonómica ha sido ministra que le permite tener un conocimiento muy profundo de la administración y también del derecho y eso se está demostrando en su labor en el Consejo de Estado que está haciendo una labor magnífica aceptada y absolutamente reconocida por todas las personas que tienen contacto con el Consejo de Estado a partir de aquí pues respetamos la sentencia del Tribunal Supremo por supuesto que la respetamos pero no la compartimos no la compartimos porque creemos que no se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son exclusivamente competencia del gobierno de España como es nombrar a la presidencia del Consejo de Estado y en segundo lugar porque la trayectoria de Magdalena Valerio es una trayectoria de rigor de profesionalidad de conocimiento de la administración y del derecho que no solo le hacen merecedora del puesto de la presidencia del Consejo de Estado sino que lo está demostrando haciendo una labor magnífica al frente del Consejo de Estado pero bueno este Sacamanteca es que película está contando es que es increíble sí claro uno de los requisitos es ser una persona de conocimientos del digamos del Estado que sí lo cumple la señora Valerio pero le dice el Tribunal Supremo considera que la exministra socialista no reúne el requisito legal de jurista de reconocido prestigio pero si no lo reúne ¿para qué lo pasa que quieren meter? estos están acostumbrados a meter en los puestos más importantes del Estado meten a un burro meten a un cerdo meten a lo que sea y les sale bien y ahora por fin la justicia está diciendo hasta aquí ha llegado hasta aquí ha llegado señor Otomón bueno es que estamos hablando del Consejo de Estado donde el reconocimiento y el debido prestigio no vamos a ver yo no voy a ser quien sepa las competencias de esta señora señorita o lo siguiente pero el problema no es este el problema es que para ser presidente del Consejo de Estado necesitas este reconocimiento y reconocido prestigio además porque eres el presidente del Consejo de Estado órgano fundamental dentro de lo que representa el Estado y el Estado español en este momento pero claro como esta gente todo se lo quiere cargar quiere utilizar sus piezas antes lo estábamos hablando con la delgado antes estábamos hablando de lo que ha pasado en el Consejo General del Poder Judicial con el referente a la Fiscalía y ahora hablamos del Consejo de Estado es que están poniendo sus piezas para de esta manera acabar precisamente con la estructura del Estado pero ¿cuál es el problema de todo esto? ya no es ni siquiera la misma estructura del Estado del Consejo General de la Fiscalía o del Consejo de Estado el problema es que se está yendo directamente contra la Constitución y se está yendo contra el artículo segundo que es la unidad nacional y se está yendo contra el artículo 14 que representa la soberanía nacional y que además está invadiendo directamente el artículo 62 porque no se pueden dar indultos generalizados versus amnistía porque la amnistía no existe la única forma de aprobar una ley sería en virtud del artículo 92 de nuestra Constitución a través de un referéndum consultivo repito un referéndum consultivo nunca una ley de punto final como es una amnistía que es lo que nos quieren hacer entender para diferenciar bien como decía la representante de la Asociación Profesional de la Magistratura cuál es la diferencia entre los políticos y el resto de los españoles porque a eso vamos el golpe de Estado de los políticos ya está bien no lo vamos a aguantar repito no lo vamos a aguantar y esto no puede seguir así y vais a caer pieza tras pieza porque por nosotros tenemos todo el tiempo del mundo y a vosotros os va a agotar la legislatura porque vosotros vais a ser los que vais a perder y nosotros vamos a ser los que resistiendo vamos a ganar y amigos a todas estas noticias de toda esta avalancha de que la gente empieza a estar harta y lógicamente esto es lo que necesitábamos la gente que se manifiesta constantemente enferrada de esos valientes por cierto va a haber una gran manifestación también en el templo de Debo de este fin de semana que tiene que ir todo el mundo hay que ir a todas las manifestaciones esto de no a la de Ferraz no y al otro no hay que ir a todas las manifestaciones a cualquier acto al que levante una pancarta contra Sánchez y la amnistía hay que estar allí y ¿por qué? porque hay que quitarse los complejos ya estos complejos absurdos y de de manteco que tienen algunos no a estas no porque van estos y rezan no oiga y que pasa porque recen como si no rezan como si empiezan a rezar a la meca a mí me da lo mismo si es contra Sánchez ahí hay que estar amigos hay que estar todo pero atención que hay alguien muy importante que se ha quitado los complejos y que ya pasa directamente de Sánchez de Zarzuela y de los ministros de Sánchez el rey Juan Carlos se planta y golpea a Sánchez y a sus ministros dice el rey Juan Carlos I ya pasa de Pedro Sánchez después de que el anterior gobierno de coalición con el de Podemos de Pablo Iglesias o Irene Montero le exigiera su salida de España y su silio en Oriente el emirito hace tiempo ya tal y como han confirmado a fuentes de los diarios que pasa de Sánchez y sus ministros que han confesado a su entorno más íntimo que viajará tantas veces a España como estima oportuno y que se ha acabado eso de pedir permiso a la Zarzuela para que a su vez Casa Real solicite el visto bueno de la Moncloa cada vez que tenga previsto regresar a su país vendrá porque su país es su casa los últimos acontecimientos políticos sobre todo tras ser vetada su presencia en el Congreso para asistir al juramento de la Constitución de la Princesa Leonor han terminado por agotar la paciencia de don Juan Carlos que no está dispuesto a ser una especie de apestado institucional mientras que el Ejecutivo prepara la ley de amnistía para el prófugo de la justicia Carlos Puigdemont y miles de golpistas que colaboran con el referéndum ilegal y perpetraron disturbios y actos de terrorismo tras la sentencia del proceso le han hecho ahora le están sacando a su majestad todo el tema de Bárbara Rey y de Ángel Cristo etcétera 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 pero él ha viajado a Vigo amigos se ha aterrizado a Vigo el día 21 ha participado en la Copa de España en el circuito de categoría 6M y ya lo ha dicho se ha plantado ante Moncloa ante Zarzuela y va a venir aquí cuando le dé la gana a ver si se entera el que tiene que subirse los pantalones y el que los tiene demasiado subidos va a venir aquí cuando dé la gana y hace usted muy bien majestad hace usted muy bien porque la han tratado como un perro es vergonzoso como la ha tratado a Juan Carlos a don Juan Carlos primero rey de España señor Dalmán ya está bien esta tontería o sea que estén dando la amnistía a un tipo que ha dado un golpe de estado y que un jefe de estado que hemos tenido aquí que ha transformado España que la trajo de una transición muy complicada que ha vivido España unos momentos históricos pues de los mejores que se podamos decir recientemente que le tengan como si fuera un delincuente en un exilio esto ya es el colmo de los colmos y además con la complicidad de su hijo bueno la monarquía en España no representa nada más que la unidad si lo que atacamos es la unidad precisamente estamos atacando a la monarquía en este momento yo no soy monárquico repito no soy monárquico pero si me declaro absolutamente fan de la unidad nacional por encima de todo entonces claro cómo no van a atacar a una institución cuando ya han atacado repito consejo fiscalía tribunal supremo consejo de estado monarquía repito monarquía pero bueno además por el eslabón más débil que no representa nada más que el rey emérito en este momento porque como usted bien dice el que se tiene que subir los pantalones pues por ahora no está ni se le espera veremos a ver cuáles son sus actuaciones yo le pido majestad que por favor ya el otro día un discurso suave banal tranquilo habló de lo que representaba un poco pues bueno la amnistía y lo que ha representado la transición pero ahí se ha quedado necesitamos medidas urgentes cuando el pueblo español está en la calle y el pueblo español necesita de ayuda de ayuda de apoyo directamente a todas las acciones que se nos va a urgir tomar a lo largo de todo este año y el apoyo precisamente a todos aquellos que están en la calle también nuestro apoyo a todos ellos que están en la calle y que nos ven y que además nos lo dicen pero claro el rey emérito en este momento también representa eso que no quiere la izquierda y nos guste o no nos guste seamos monárquicos republicanos seamos de izquierdas de derechas de aquí o de allá tenemos que apoyar lo que pueda representar en este momento la unidad nacional y en este momento el declararse insumiso ante este gobierno repito declararse insumiso ante este gobierno no es nada más que un deber de cualquier patriota pues exactamente amigos la lucha tiene que ser en todos los lados calle a calle casa a casa no hay que perder ningún espacio para luchar contra aquel que nos quiere robar nuestra nación y nuestra democracia y mientras tanto amigos mientras tanto se acerca un puente largo y seguramente que todos ustedes pues van a tomar alguna copa de más y esas noches se la van a hacer muy largas y peor cuando se levanten y van a decir ¿por qué lo hice? pero para que no se acuerden de esas copas además y se olviden de esas terribles resacas tenemos estad de todos amigos cuando se levanten este fin de semana y le duele la cabeza la culpa es suya porque con estad de todos se acaba con esas terribles resacas y ¿dónde puede encontrarlo? pues en la tienda más cercana en el Naturhaus que tenga al lado de su casa o en Naturhaus.es que también se lo lleva a su casa o llamando al teléfono que viene en pantalla al 918331335 está de todos y olvídese de resacas nos vamos a publicidad pero ojo que vamos a hablar de la guerra de la guerra total a Madrid y los cuatro bombas que Sánchez prepara contra Ayuso y también hablaremos amigos de cómo Sánchez hace suya la teoría de Lawfare y ya habla de instituciones instrumentalizadas por casas políticas esto es el colmo de los colmos lo cierto amigos que hoy es el primer jueves negro y espero que tenga ya marcados desde aquí a fin de año todos los días en negro Pedro Sánchez pero todo eso lo vamos a ver después de publicidad y por fin amigos por fin empieza la batalla decisiva contra el sátrapa de la Moncloa una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol ¡Gracias!